Quiero, lo digo como un lamento, como un pequeño pequeño, el viento se lleva por donde quieres. Quiero, que dejes haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se lleva al infinito. Ay, 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 ay. Quiero, que te oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de creerte tanto. Ay, 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 ay. Quiero, que te oiga mi llanto, como me dolió, para sacarte de adentro. Quiero, que te oiga mi llanto, como me dolió, para sacarte de adentro. Ay, 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 ay. Quiero, que te oiga mi llanto, como me dolió, para sacarte de adentro. Como un pequeño pequeño, el viento se lleva por donde quieres. Quiero, que dejes haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se lleva al infinito. Quiero, que te oiga mi llanto, como me dolió, para sacarte de adentro. Quiero, que te oiga mi llanto, como me dolió, para sacarte de adentro.